Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero Yo solo quiero darte Quiero que no te falte nada